Onda Cero Madrid Norte 100.1 Que afecta especialmente según los estudios a hombres de entre 85 a 89 años de edad pero que también por otro lado afecta también a mujeres e incluso a gente joven. Resulta que el hospital de Torrejón de Ador tiene una escuela de Parkinson y han lanzado una iniciativa muy interesante en las últimas semanas. Se trata de una área de baile que está dirigido a personas que tienen Parkinson de la cual ha hablado Andrea García con la neuróloga Cristina Prieto de este centro hospitalario. Andrea García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Frank, ¿qué tal? Bueno, pues recordamos que hace unos días entrevistasteis a través de Madrid24horas.com a Cristina Prieto. ¿Qué os contaron? Pues nos contaron que han empezado con clases de baile semanales para pacientes con Parkinson y que les encantan y que está triunfando y que cada vez tienen más demanda y nada, queríamos darle aquí un pequeño espacio para contar pues de qué se tratan y sobre todo cómo surgió la idea de llevar a cabo pues... Esta iniciativa, ¿no? Pues esta iniciativa. Vamos a escuchar ahora. Esto partía un poco de la necesidad que yo he visto desde hace años de aportar algo más a los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? En especial la enfermedad de Parkinson que es la que yo veo desde hace bastantes años porque en la consulta tenemos poquito tiempo y la medicación no llega a todas las necesidades que tienen los pacientes. Y bueno, la danza me gusta mucho y me he formado en esto y además he visto que hay mucha evidencia científica sobre esto en enfermedad de Parkinson, así que pues me he lanzado a intentar ayudar desde otro lado que no sea pues la consulta convencional. Al final la escuela de Parkinson de Torrejón no es una forma de hacer que los pacientes puedan convivir mejor con la enfermedad, que es una parte que me gustó mucho de la entrevista con Cristina, que ella hablaba siempre como de sobrellevar, porque al final con las enfermedades muchas veces como que metemos un lenguaje muy bélico con el cáncer, por ejemplo, de la batalla contra el cáncer y superar el cáncer. Y esto al final hay que recordar que es que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que nos va a acompañar durante toda la vida y con la que hay que aprender pues un poco a lidiar y a vivir con ella. Vamos a escuchar de nuevo a Cristina que nos va a contar un poco pues qué es el Parkinson y en qué consiste. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa cuyo origen todavía no está aclarado, en el que se van deteriorando las neuronas que llevan la dopamina en el cerebro y con ello se causa sobre todo dificultad en el movimiento. Los movimientos son más lentos, aparece rigidez muscular y a veces temblor y además de eso pues los pacientes suelen tener muchos otros síntomas que se llaman no motores o que no son de la movilidad, como por ejemplo trastornos del ánimo o problemas cardiovasculares, problemas urinarios, digestivos. Entonces, ¿en qué consiste esta escuela de Parkinson? Pues todas las semanas se reúnen durante una hora en la biblioteca del hospital para bailar. El objetivo es que sea pues una actividad muy rutinaria, que los pacientes tengan pues una hora diaria, o sea una hora diaria, una hora semanal de baile, como un recurso aparte de físico, ¿no? De ponerte en forma, de estar practicando baile, también emocional, porque al final es algo pues que les ayuda a sobrellevar la parte pues de depresión que pueda tener, de ansiedad, es un espacio como muy seguro en el que están con otros pacientes con la misma enfermedad, entonces como que es un espacio en el que ellos se sienten muy arropados, se puede decir. Se ha demostrado además que el baile aumenta los niveles de dopamina en el cerebro, entonces está muy recomendado para este tipo de enfermedades que al final tienen una carga mental muy grande porque es algo que machaca mucho, ¿no? El no poder hacer las cosas. Escuchamos de nuevo a Cristina sobre este recibimiento que han tenido las clases de baile. Luego cuando nos vamos siempre nos volvemos a reunir y les preguntamos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Y siempre nos dicen que están muy contentos, que se sienten como más ligeros, como que han dejado por un tiempo la enfermedad aparcada a un lado, que se sorprenden de sí mismos de lo que son capaces de hacer porque al principio pensaban que no iban a poder seguir las clases y la verdad es que la gran mayoría de las veces las siguen muy bien. Y están contentos también de sentirse como un entorno seguro donde se les comprende y bueno, pues están muy agradecidos. Hay que recordar que el Parkinson no solamente tiene un tratamiento de medicación, ¿no? Una parte médica que también es importante, sino que necesita de otros recursos. Uno sería el deporte, también estaría por ejemplo la fisioterapia. Fisioterapia también, sí, con fisioterapeutas especializados en la enfermedad, por ejemplo, para los problemas de la marcha es muy necesario un fisioterapeuta que sepa lo que les ocurre a ellos. Y luego después diferentes tipos de gimnasia, por ejemplo, gimnasia en el agua, pilates y otra cosa que suelen hacer también es logopedia porque se les afecta la voz o la capacidad para tragar y apoyo psicológico. Para terminar, la neuróloga ha querido lanzar un mensaje para todas aquellas personas que en este momento se encuentren pues atravesando o viviendo con Parkinson. Bueno, pues yo les animo siempre en consulta y creo que es un pilar básico del tratamiento, el moverse porque, bueno, está muy demostrado que mejora la agilidad de los pacientes, mejora la rigidez muscular, mejora el ánimo y en definitiva el afrontamiento de la enfermedad. Pues muchas gracias, Andrea García. Recordamos, redactora de madrid24horas.com, por esta información que nos habéis traído, muy interesante y que estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes que tengan algún familiar o ellos mismos puedan estar afectados por esta situación, enfermedad de Parkinson, pues puedan ver interesante, ¿no? Recordemos que es una iniciativa del Hospital Universitario de Torrejón de Ardó dirigido justamente a este colectivo para mejorar su calidad de vida a través del baile. Gracias y hasta la próxima.